Muy buenas gente, bienvenidos al capítulo número 34 de The Witcher 3 Wild Hunt Bueno, continuamos la partida, estoy en el menú principal porque quiero cargar partida en un momento justo anterior Estuvimos en el directo lanzándonos a la aventura de las Skellige y la liamos, la lié en un momento dado Me lo dijisteis, pero no lo llegué a leer porque según llegas a las Skellige se te presenta un NPC Y yo le di zapatilla y me lo cargué, y no hay que cargárselo, así que voy a tirar justo desde un punto de control Anterior a llegar a esa isla, Gerard y Yennefer volvían a estar juntos y Gerard estaba satisfecho Pero eso no era lo más importante, ¿qué pasaría en Wissima? El brujo también descubrió que Cirilla, quien antaño fuera su discípula, había regresado a Tarros un largo viaje Es más, estaba en peligro, el brujo tenía que encontrar a Cirilla Bueno, la cosa es que vamos tras Ciri, bueno aquí tenemos que darle porque íbamos en un barco Habíamos conseguido hacer un juego en un barco y en mitad de la noche nos atacan, nos abordan el barco Y esto es lo que ocurre, conseguimos repeler el ataque Pero no sabemos muy bien el motivo por el cual el barco naufraga O sea, el barco se va a pique Y amanecemos y ya en las Skellige, en una parte las Skellige Vale, ahí está, se termina Se termina esto Tormenta a la vista, o sea que encima que nos han abordado El barco se ha ido a por duro cerca de tierra El barco parece que se parte, se rompe Venga, y llegamos a las Skellige A una zona que se llama Ard Skellige Vale, ahí lo vemos unas horas después Entonces, Juan Carlos Melero y Marda entro Entre otros me habéis comentado el tema este, ¿no? Que ahora se nos aparece un NPC, estamos todos jodidos Este Y yo le di zapatilla, le metí señales Me lo cargue Y no hay que cargárselo, es bueno, ¿vale? Me tomé un poco mal un comentario un poquito así fuerte que hizo Al respecto de Jennifer Y hay que relajar un poquito el pistón Porque no es malo Ya recordemos, pero bueno, no lo conocemos Tiene un lobo, de hecho hasta el lobo me atacó Y, eh... Empezamos un poco fuertes Porque no nos conoce y nos ha intentado quitar el medallón, ¿vale? Saqueas muchos cadáveres Las olas me proveen O sea, que espera aquí naufragios y nos pregunta si estábamos en ese barco ¿Qué buscas en Skellige? nos pregunta Y ahora le diremos que buscamos a Jennifer He de aquí con una hechicera Jennifer de Vengerberg Se supone que está en Art Skellige Hay una bruja en Kairthrold Como invitada de Cratch Tal vez sea esa Esto ya lo preguntamos en el directo, ¿vale? Así que no voy a volver a preguntarlo de abajo Pero, ¿qué aspecto tiene la invitada? Que nos diga la descripción a ver si corresponde con la de Jennifer Va de negro y blanco Ok, si no fuera por las tetas Pensarías que es una orca varada De hecho, incluso a los que la doban por una zorra Les gustaría echarla al mar Vale, eh... Típico de las hechiceras Voy a darte una bofetada Aquí la liamos en el anterior, en el directo Porque le di que le iba a dar una bofetada Puedes darle una bofetada Pero la cosa es luego no cargártelo En el combate a puñetazos que haces contra él Pero bueno, yo... Típico de las hechiceras Le voy a seguir un poquito la corriente La cosa es que no te lo tienes que cargar, ¿vale? Y nos dice, ya conoces el camino Y entonces ya nos pasa a ayudar Una conversación, bueno Un poco subida de tono, pero normal Encontrarás al Jarlene en el puerto Tu hechicera también debería estar allí Pero ella nos pone total en la dirección de Jennifer Estupendo Pero fijaros que diferente A como fue en el directo Que le dije lo de la bofetada Nos liamos a puñetazos Utilicé el art contra él Y ya se volvió enemigo Y la lié Con lo cual Estamos en este punto Ya nos hicimos esta parte en el directo Pero hay que volver a hacerla Es decir, los looteos de aquí Hay que volver a hacerlos No sé si me dejo algo por aquí Me voy a poner, de hecho Tengo art puesto Sí, porque recordemos En esta zona tenemos Sirenas Voladoras ¿Vale? Vamos a pillar todo esto Que es un loot bastante importante Lo primero Porque hay muchas cosas Pillamos todo esto Todo el loot El buen loot Del barco Nos vamos a donde las sirenas Porque Me comentasteis Juan Carlos Melo me dijo Que, bueno Me comentasteis varios en el directo Que había que ir a por el capitán Que ha muerto Supuestamente ha muerto El capitán del barco Al que le dimos mil Mil horazos Entonces hay que recuperar Toda esa pasta Y el cuerpo del capitán Debe estar Debajo Entendí Si entendí bien Debajo de la popa No, no, no No te montes No O sea, debajo de la popa Si entendí bien A ver, para, para Que entiendo que es donde están Las sirenas Pero debajo Entonces, bueno Vamos a intentarlo A ver, Yera Por favor, cógeme esto A ver, Yera ¿Por qué no coges? Ahí, musgo Entonces Diagrama Esto es todo muy bien Vale, estupendo Looteamos todo esto A ver si empiezan a venir ya Aceite para dracónicos Mejorado Vamos a ir primero por la costa A ver si les llamamos ya la atención Y nos empiezan a atacar Porque si me meto allí al bollo Los vamos a tener todos a la vez Saqueamos este también Vamos primero por la lateral Ya veis que pillamos bastantes manuscritos Bastantes historias, eh Fórmulas alquímicas Estupendo de aquí Por cierto, voy a volver a abrir el mapa Para No, ya, ya, ya sabía yo Ya sabía yo A ver, por favor Vamos Te he metido, te he metido, te he metido Te he metido, lo sabes Te he metido, lo sabes Sirena Vamos Bien Descubrimos sirenas Que no habíamos descuento ninguna Le meto Estoy rotísimo Dos de dos Dos de dos Estupendo Recuperamos art Ah, que la tenemos a la otra aquí No, no Vuelve a meterla al suelo otra vez Pues las tres Fíjate como nos las hemos cargado tú Vale, empieza bien el capítulo Las tres han caído aquí Las tres sirenas Entonces, ahora ya tenemos la parte Esa parte del barco Totalmente liberada Para darles Este, este, este cofre ¿Qué ocurre? A ver, píllate esto Bien O sea, que vamos Creo que este es el último Puede ser Creo que hacia allí no Y es que hay más trozos de barcos A ver Me comentaste la popa Entonces entiendo que la popa Que es la parte trasera Es esto Pero que el capitán Pues, eh El capitán está abajo, tío Está debajo de alguna O sea, está En el agua Espino no sé qué A ver, pues píllate Estoy aquí, aquí estás Espino cerval Entonces, claro Debajo Entendí que el cuerpo Del capitán Para recuperar esos mil De oro O sea, mis monedas Estaba aquí Qué guapa la música, tío Pero esto ya Baja mucho Esto ya no, eh No No, esto ya no Pues Me da que por aquí Me da que igual no entendí bien Es que me Me suena Que me dijisteis Que estaba Buscar al capitán En la popa Y tengo puesto Sumergido Entonces No sé si ya entendí mal Porque el camarote El capitán Está aquí El camarote Del capitán Es esto Cubiles de monstruos Ah, es verdad Aquí teníamos un cubil de monstruos Y había que Había que reventarlo Claro, eso no lo habíamos hecho O sea, en directo Lo hicimos ¿Vale? El cubil de monstruos Estaba aquí Si no me equivoco Eso es Eso es Pues destruimos Una guarida Si te destruiré A ver Y ahora Sepárate Que si no te comes el pepinazo Como nos lo comimos en el directo Ahí estamos Ah, que ahora venían más O venía otra ¿O qué cojones? Ah, venía Ah, vale Ahora venía este Vale, vale, vale Te he metido Estoy muy roto hoy Estoy muy roto hoy Vamos Estupendo Hostia Si nos la cargamos de uno Buah, chaval Como estallera Y ha venido fuerte Ha venido fuerte Vale Entonces Esto Saqueamos Saqueamos todo esto Saqueamos todo esto Ahí nos han salido Unos guantes Que te caes Bastante guapos Y No tenemos Nada más Entonces El capitán Yo creo que debería estar aquí Su camarote Entonces A ver Es que esto es un barco Esto es un barco entero Que claro Esto es un barco entero Esto no es Esto no es Tú Entonces La La popa A la que os estáis refiriendo Igual es otro 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 barco Porque Vamos a ver Vamos a ver Aquello Es otro barco Pequeño Entonces A mi lo que me interesa Es la parte trasera De otro barco Lo lógico Es que estuviera por aquí Que es donde Hemos estado Donde hemos naufragado Pero sinceramente Pues sigo sin saber Aquí tampoco Ahí parece que eso Tiene pinta de De cueva Ahí hay como más restos Pero ya me parece Que un poco lejano Es decir Si la misión Te manda que vayas Hacia la derecha En el mapa Pues lo lógico Sería que estuviese Por esa zona Entonces Bueno Como no lo sé Y no lo he podido mirar Todo esto fuera de cámara Pues Quizá para el siguiente Si no lo encuentro hoy Pues lo buscaré No creo que desaparezca Me refiero al cadáver Del capitán No creo que desaparezca Vale Entonces voy a seguir Por aquí Por la costa Pero no No hay más trozos Pues tiene que ser allí En alguna zona Que me haya dejado En alguna zona Allí tiene que ser Entonces vamos a abrir El mapa desde aquí Contextualizamos la zona Hemos llegado A Ardes Que es la isla central Esto parece en las Baleares Esto es la isla central Pues hemos llegado Fijaros Fijaros en que punto estamos Aquí Y tenemos que ir Hacia allí Y tú Hostias Pues sí que tenemos Que ir hacia allí Pero claro En el mapa Me lo marca Claro Me marca la ruta esta Me marca el camino este Es que Yo todo esto No lo conozco Gente Ruego paciencia Aquí se nos abre Un nuevo mundo Porque todo No conocemos Absolutamente Nada de esto Aquí tenemos un Un poste señalizador Pues Pillaremos Sardinilla Y nos iremos Vale Es posible Incluso que haya pasado Cerca del cuerpo El capitán Igual Si está en superficie No lo he visto Y esto ¿Qué es esto Aquí tío? Ah Esto es La parte del barco La parte de arriba Del barco Vale Pues de aquí entonces Salimos Tenemos un camino Pues vamos a pillar A sardinilla Y vamos a ir rápidamente A ver sardinilla Por favor No vienes No te apetece Vamos a ir un poquito Para delante Ya vendrá Cuando le apetezca Estará comiendo hierba El pobre sardinilla Ahí lo tenemos Aquí lo tenemos ya Sardinilla Estupendo Venga Pues sube Y le damos Hacia Entiendo que Cruce Vale Tenemos nuevo señalizador Nuevo poste Vale Izquierda Izquierda Buena ras Y todo para adelante Uy Temazo En principio Pasamos olímpicamente De todo Y vamos a la misión Vale Vamos a la misión A ver si Clarificamos un poco Todo esto Eh Ahí había un mercader ¿Qué tiene este tío? ¿Por qué estamos en combate? ¿Por qué estamos en combate? ¿Y con quién? Gratuitamente A ver Pues reventamos al bandido No quiero saber nada A ver ¿Estamos tontos? Vale Venga Revienta Que se nos va el mercader Quiero ver A ver si el mercader Tendría Yo que sé Alguna historia Diferente A ver Igual él juega Al Wenty La hostia No Que me ofreces Vale Este es de los Este es de los Sencillos ¿Qué es esto tío? Guía de viajes Pues pídatelo Hostia Que cuestan 300 Con este 100 Pillamos todo esto Que me imagino Que nos dará puntos De estos De los de Interrogaciones En el mapa Vale ¿Qué más? Este tiene Va Tamaño alforjas Nada Vigorcimo Te digo Nada Tenemos mejor Aceite Vale En principio El resto Nada Creo que nada más Vale Estupendo Pues continuamos Continuamos Y yo creo que sin el mapa Me habrá abierto Ya verás A qué hora voy a tener Interrogaciones En algún punto Ah Nos ha abierto Si no me equivoco Nos ha abierto Esto lo teníamos antes Lo de los barcos Y todos estos carteles Si no me equivoco Nos ha abierto Esas cositas Vale 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 Bueno pues bien Creo que hemos hecho bien Comprando esos mapas Y entonces de aquí Volvemos a Pia Sardinilla Y nos dirigimos Al norte otra vez Y para izquierda Y llegamos A otro puerto Diferente Como una especie De pueblito ¿No? Hola Qué guapo Tú Puerto de Carthrolde Aquí es donde la matan Aquí es donde Teníamos que llegar Ya pues llegamos Al puerto de Carthrolde Y en teoría Debería estar aquí Yennefer ¿No? Aunque no Algo me dice Que no va a ser tan fácil Tenemos misiones De momento Vamos a ir a la principal Vamos a centrarnos En la principal Que por cierto Se podía leer Que es misión Totalmente principal Que es esta Que nos dice La búsqueda de Ciri Llevó a Yennefer Hasta las islas Skellige O sea que Yennefer Va buscando a Ciri Igual que nosotros Azotar por el viento Pero no te imagines A nuestra elegante Hechicera temblando de frío Sobre una piedra estéril La búsqueda la llevó Hasta unos cómodos aposentos Cercanos al castillo De Carthrolde O sea que aquí Tiene que haber un castillo En la isla de Ardeskele Geralt tenía que reunirse Con ella en aquel lugar Por lo que se dirigió Al puerto de Novigrado Con el objetivo De encontrar a un capitán valiente Para surcar Aquellas aguas infestadas De piratas Lo que vimos en el directo Y donde hemos empezado El capítulo En el tema del barco Tras muchas indagaciones Geralt dio con el hombre Con el hombre que buscaba Un tal capitán Wolverstone Accedió a llevarlo Hasta Skellig Se desconoce Si aquel hombre Era una valentía excepcional O un idiota redomado En ambos casos El vodka Que ingerían cantidades comunales Podría desempeñar Un papel importante Esperemos también Que el vodka Lo ayudase a calmarse Cuando como era de esperar Unos piratas Atacaron el barco Cerca de la costa Al archipiélago Durante la pelea Geralt cayó por la borda Y más tarde Despertó sobre la arena De Skellige Pues bien Por resumir un poquito La misión Mira a la anciana Mira a la anciana Está ahí enterrada La tenemos ahí debajo La anciana Estás pálido Me dice ¿Qué ocurre aquí? ¿Qué ocurre aquí? ¿Qué ocurre aquí? Están todos como reunidos O están como mirando algo Ha pasado algo, ¿no? ¿Quién ha muerto? ¿Quién es este? ¿Esta es Jennifer? Ah, no, 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 no ¿Te equivocáis? No, 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 no y que cambio que cambio de argumento no que de repente esto te encuentras así se supone que se conocen madre mía parece un barba gris de skyrim ese ala venga y ahora la flechita no la típica flechita y lo queman en la típica flechita estaba claro se supone que este es el rey no y el que ha muerto es el hijo qué dices tío se queda de la tía con él enojo en serio se pueden llegar a hacer cosas así romeo y julieta total pero pero en llamas en llamas mírala 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 la puerta de alcalá bueno a ver jennifer ponos en contexto ponos en contexto que no me entero el rey bran del clan tursa se ha embarcado en su último viaje hasta que al rey ahhh vaya caretos ahhh vaya caretos Pero hasta ese día, daremos guerra. Conocías a Bran, que hueles de maravilla. A ver, lo del Bran aquí no nos va ni nos viene, ¿no? Venga, al otro. Fichitas, metiendo fichas. No ha habido duda. La tradición mantiene unidos a los clanes. Nos hemos despedido de Bran, es hora de elegir a su sucesor, quien nos reará contra los oscuros. Puertas de Caerthrold están abiertas para todos los que apreciaban a Bran, el clan Turserge. Habrá carne y hidromiel en abundancia. Durante el velatorio, quienes se consideran dignos de la corona, darán un paso adelante. Vienes conmigo al velatorio, no estoy de humor para un velatorio. Quiero perderme contigo. Pasar algún tiempo solos. Yo creo que le voy a decir esto, recordemos que habíamos pasado, o digamos que habíamos dicho que no realmente a Triss, aunque vimos la opción de decirle que sí. Para poder estar con Jennifer, entonces... Tenemos un calentón importante. El unicornio. El unicornio. Mele ese pensamiento. La de la cuerda que usas para los trofeos. Esa me parece interesante. Venga, mele ese pensamiento. Hay que ser positivos. ¿Cómo habría sido esto si venimos y hemos estado con Triss? Nos habría leído el pensamiento, pero habría cambiado la historia. ¿En Belén? Pues no mucho, pero bueno, con respecto a Belén... Está contando el tema de lo del varón sanguinario, que le ayudó el varón sanguinario a Ciri, pero luego desaparece. El varón sanguinario la mandó a Ciri a Novigrado, buscándola a Jennifer. Se encontró con Ciri. Le cuenta lo de las brujas del pantano, las moiras. Que Triss también estaba oyendo a los cazadores de brujas. Pero bueno, en resumidas cuentas... Ah, bueno, en cuanto a Novigrado, le contaremos lo de Novigrado, pero que... Ciri se teletransportó. Recordemos, con aquella flecha, le dispararon una flecha y justo se teletransportó y no sabemos más. Desapareció de Novigrado. ¿Cuánto ya es que? Esa flecha no se la terminamos dando a Triss al final. ¿Y tú qué has averiguado? Hace un tiempo ocurrió algo extraño en Art Skellig. Un desastre provocado por un estallido de magia. Algo extraordinario. Una anomalía. En mi vida he visto nada igual. Y la causante va a ser Ciri, está clarísimo. Mi intuición me dice que Ciri fue la causante. Mete unos petardazos. Necesitamos algo concreto, alguna prueba. Vale, hay una zona en la que se produjo esa explosión energética. Y no dejan que nadie se acerque. Arminio es el jefe de los druidas. ¿Por qué no te han dejado examinar la zona? Importante. Un desacuerdo bastante ruidoso. Que tiene que tratar un asunto importante con nosotros en el velatorio. Ya nos ha cortado el rollo. Me vestiré blanco y negro para el banquete. Y cuento con que te pongas algo que vaya a juego. Alguien que no apeste a carroña. Sabes que odio los jugones nuevos. Se ciñen demasiado hasta que los ced. Esta tampoco acepta excusas. O sea que no nos queda otra. No nos queda otra que ir al velatorio. Ponernos guapetones. Y nos vemos en la entrada de la sala de banquetes. O sea que lo del velatorio va a ser un banquete, una fiesta. Ya ha dicho que va a invitar el jefe a carne y a hidromiel. Así que nos vamos a otra fiesta. Y esto me enlaza con lo que me comentó el amigo Juan Carlos Menero. Lo que me dijo. En la fiesta no beber y ser amable. Eso es lo que tengo apuntado. Me comentó que no bebiese y que fuese amable. Desconozco. No sé si tengo algo más. No, no tengo más. Pues es eso. Lo de la fiesta va a ser ya. Misión cumplida. Nueva misión. El rey ha muerto. Larga vida al rey. Ostias. Esta es principal, ¿no? Vale. Esta es principal. Entonces ya nos movemos en línea principal. Cratch and Crite. Un viejo amigo de Gerald y Jennifer. Les había invitado a un banquete para despedir al rey Bran. Falleció recientemente. Nadie rechazó una invitación así en Skellige. Así que Gerald no tuvo otra opción que reunirse con Jennifer en las puertas del castillo para asistir al velatorio. Tenemos reunirnos con Jennifer o ver las habitaciones. Eh, vamos a hacer esto. Ve a las habitaciones de Jennifer y ponte un atuendo formal. Sí, vamos a ir bien vestidos. Nos lo han dicho, ¿no? Qué nos cuesta, ¿no? Vamos ahí a tunearnos. Venga, Gerald. Vamos a tunear un poco la máquina. Aquí tenemos otro vendedor, por cierto. Este va a jugar al Wendt. No, tampoco. Tampoco juega al Wendt este. Más mapitas. Son caros. De cojones. Pero bueno, creo que merece la pena pillarlos, ¿vale? Creo que merece la pena. Madre mía, qué pastizal. Impresionante. Y seguimos sin encontrar al capitán. Sería importante por el tema de la pasta. Pero bueno. Venga. Este por aquí, este por aquí. Tenemos la misión esa, pero en principio no la voy a pillar. Vamos a ir un poquito más centrados. Vamos a abrir el mapa a ver dónde me tengo que ir. Que lo mismo es en casa. Dios, no, no. Vale, vale. Es aquí cerca. Y tengo aquí un alijo. Estupendo. Ahí puedo tirar de... De toda la... De toda la morralla que tengo. Vale. Estupendo. Pues vamos de aquí entonces para la izquierda. El tablón de anuncios. A ver, el tablón de anuncios sí que... Igual lo voy a pillar. Está aquí, ¿no? Está aquí. Este sí que lo voy a pillar. Pillamos todo. Nos va a saltar un montón de misiones. Y lugares de sin descubrir y tal. Pero bueno. Eso sí que lo pillamos. Contrato. Espíritu del bosque. Uf. Vale. Todo esto... Eso que hemos pillado. No lo vamos a hacer, evidentemente. Continuamos. A las habitaciones de Jennifer. ¡Eh! Tenemos aquí peluquería y la hostia. Continuamos a las habitaciones de Jennifer. Que me lo marca... ¿Por qué me marca la entrada por otro sitio? Cerrado. ¿Eh? Y nos ha entrado... Misión de Gwen también. ¿Eh? 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 Me deja entrar al hijo con el mando? Tengo que utilizar el teclado y el ratón. No sé por qué. Vale. Aquí tenemos toda la ropa. Vale. Entonces... Vístete para tu encuentro con Jennifer. Nos tenemos que tunear, Gerald. Vamos a ver. Eh... Inventario. ¿Qué nos ha caído? ¿Qué nos ponemos? A ver. Eh... Tenemos aquí... Por cierto. Estas espadas. 135... Nada, nada. ¿Y esta? 93. Tampoco. ¿Y esta? 211. Tampoco. Vale, vale. Nada. Las espadas y más. Tenemos, a ver. Camisa elegante de Skellige. Túnica de Skellige. Calzones de Skellige o... Calzones de Skellige. Hay diferentes. Y estos son... Vale. Pues... Y luego zapatos. Pues vamos a vernos el elegante, ¿no? Ok. Vamos a verlo. El elegante o el normal. Ah... El elegante, sin duda. El elegante, sin duda. Venga. Zapatos también. Ponte fino. Calpargatas son estas. ¿Qué dices? No quiero saber nada de alpargatas. No quiero. Calzones de Skellige. A ver los calzones. No se ven. No es que se vean... Mucho. Pero creo que estos son como más... A ver. Calzones de Skellige. ¿Son estos? O estos. No se ven, sinceramente. Pues... Me da igual. Me voy a poner esos... Los zapatos. Ni me los pongo. Paso olímpicamente. Aunque bueno. Igual me los tengo que poner en plan... Para que me marque el acuesto o algo. Para que me los pongo. Ya está. Y ahora. 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 Ahora ya. Nos estamos ganando. Ya. Eh. Mira el banquete. El buen banquete. Bueno. Bueno. Pues igual hemos hecho bien viniendo. Eh. Igual hemos hecho bien. Mira el oso. Ostias. Mira lo saco tú. Qué guapo. El cochinillo ahí. Preparado. Eh. Eh. No sé si era esto lo del banquete o no. Eh. Vamos entonces a reunirnos con Jennifer. Y. Eh. Ir al. Como era. Como una especie de. Como una especie de tanatorio. Algo así. ¿No? Un entierro. Un funeral. O. Bueno. Pues venga. Tiramillas. A ver lo que nos dice Jennifer. Que nos hemos puesto aquí. Ropita. Nueva. Aunque ni. Ni ducha. Ni hostias. A palo seco. Eh. En la entrada. Claro, claro. Es que esto igual es en otro sitio. Nos ha dicho. O sea. Aquí han hecho la ceremonia. Vale. Esto está un poquito lejos. Aquí han hecho la ceremonia de lo del barco. Pero. El. Lo que es la. Celebración. O. Conmemoración. La hacen. En el castillo. Vale. Vale. Pues venga. Vamos Ardenilla. A tope. A la izquierda. Entiendo. Ah. Vale. Pasamos un pedazo de puente. Wow. 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 Ostias. Qué pedazo fortaleza tú. Joder. Vale. Vale. Para. nicht, eh. me merece la pena. Me voy a bajar, voy a pasar unas horas porque quiero verlo con buena luz esto, ¿eh? Es que es una pedazo, zona guapa, tú. ¿Vale? Mira, 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 vale, vale, vale. Entramos en la montaña por aquí. Cuidadín. En la entrada de la fortaleza. En la entrada de la fortaleza será el puente, ¿no? ¡Qué guapo! Vamos, Ardini, dale un poco más. ¿El puente? Estamos, yo creo que estamos. Ah, quería haber visto las vistas. Aquí está, está. Nos presenta, gente. Esta es la mujer. No tiene ganas de hablar. Te veo muy gallardo, nos dice. Bueno, bueno, Yera, empiezas bien. Fortaleza totalmente épica, por cierto. ¿Cómo odio este tipo de ocasiones? Hombre, creo que no son de gusto de nadie, ¿no? Busquemos a Kratz. Nos acaba de decir que hay que estar despejados cuando hablemos con él, ¿eh? Y ha dicho Yera que no va a beber. Piropos los que haga falta, ¿eh, Yennefer? ¡Buah, mirad, chaval! ¡Qué pedazo de vistas! Desde aquí se ve toda la zona donde hemos estado antes, el puerto. ¡Ostras! Pues venga, asistimos con Yennefer al velatorio, que no me salía antes, velatorio de del rey. A ver, la barba. ¿Por qué has decidido dejártela? Que te sienta bien, o sea, que ya también el tema de los piropos está está también echando fichas a ella, ¿eh? No te creas tú, aquí. Musiquita de Wendt a tope. ¿Dónde está? Encantado. Vamos a ser educados. Aquel Jarl todavía no ha venido, pero que está su hija, ha dicho. they've seated aquí. I asked them to, wanted to meet the notorious wichard Geralt. We've met, don't remember. That was ages ago. Jalmer and I were children when you last visited orda. But you should meet your face mates, and they're made the dubious corner. That's Halbjorn, son of Holger Blackhand, Blueboy Lucas, Madman Lucas, his firstborn, and choking down stockfish over there is Ocktrick on Hindar. ¿Cómo te llamabas? Se supone que le conocimos cuando era niña Y ella ni se acordará No lo siento, lo he olvidado Todos sois hijos de Jarls Es que si le digo cómo te llamabas Queda un poco mal, ¿no? Ah, o sea que estos Ah, amigo ¿Estos son los que optan a ser rey? ¿Estos elementos? ¿Recuerdas cuando Jarls nos desafió a una ruta en la monta? No nos quedaste con nosotros entonces Cuando él murió su ax en ese estómago A la cima para marcar su victoria Estas calentando tus huesos por los 5 Tengo mis razones por no participar Pero entonces me hubiera ganado Como me hubiera ganado ahora Hmm, ahora que lo mencionas Solo he notado que Jarls no está aquí Mi hermano va a ir a sus propias paredes ¿Qué era otro hermano? ¿Por qué no nos repitamos? ¿Una carrera? ¿En serio? ¿Estás retando ahora una carrera? ¿Incluso con el brujo? ¿Incluso con nosotros? Quiero verlo, claro Que sí, correré Quiero verlo ¿En serio que hay que hacer una carrera a pie? ¿Ganará quien arranque y lacha De Jalmar Del tocón de la cima de la montaña? ¿Qué dices? ¿Qué dices en serio? ¿Una carrera? Es que este juego de verdad Impresionante No deja de sorprenderme Porque pasan cosas que no te esperas Una carrera ahora En la cumbre veréis el tocón de un roble Donde Jalmar Clavó su lacha El primero que arranque el lacha El tocón gana ¿Qué dices contra ella? ¿Uno? Ya Vamos Gerard Vamos Hay que superar obstáculos Vale, vale, vale Para adelante Vamos Gerard A full Vamos Dándolo toto No me voy a cierre y media No vamos a recular Ni un centímetro Para arriba Vale Muy bien Vamos, vamos, vamos No, ¿ahora qué? ¿Ahora qué? Salto, bien, bien ¿Ahora? No, me he despistado ¿A dónde había que ir? No ¿A dónde había que ir? Hostias Había que subir, ¿no? No, no, no Vale, corre, corre, corre Que me pilla Me he despistado A ver el GPS, por favor Vale, vale Hemos recuperado Unos metros Ojo que viene Chican Ojo que viene Chican Para la derecha Para la derecha Alcita por la izquierda Y... Vale Ojo que nos pilla ¿Qué dices? ¿Qué dices? Nos pilla Estoy corriendo No estoy corriendo ¿Qué está pasando? Estoy corriendo ¿Por qué no me ha aparecido La barra De correr? Geralt, corre Por Dios La cueva Corre, corre, corre Vale, ahora sí Ahora sí Vamos Vamos, vamos, vamos Estamos, estamos Lo tenemos, lo tenemos Tenemos el hacha Corre, Geralt La tenemos No Para, para, para Corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre ¿Por qué no la coges? Geralt, en serio A ver, hemos ganado Pero por un pelo Le hemos sacado tres horas Pero hemos hecho tonto Al final no sé si he cogido la hacha o no Creo que la cinemática te entraba Automáticamente Gavilana Eh, ah, no, no Bebamos No, no, no No hay que beber Habría bebido Si no me lo llegáis a decir, eh Fijo Porque el comentario antes No sé si me lo habría Tomado en serio Y ahora de repente Y ahora de repente Nos tenemos que ir Jennifer me está Descuadrando En privado A ver ¿A dónde nos ha dicho que vayamos? El GPS me marca para allí Hay que hacerle el despiste O sea, tú por un lado Yo por otro Como si no pasa nada Vale, aquí Que juego Qué guapo está esto Vale Están zumbados, eh Tranquilizaos Le está Le está Son como jefes De sus clanes O algo así No hables Si no tienes ni puta idea Joder Este es un elemento Que tiene una soplada Impresionante Te has propasado Lugos Vamos a tranquilizarnos Vamos a tranquilizarnos Relax Me comentasteis Ser amable No beber Y ser amable Creo que lo estamos Haciendo Bien Voy a hacer Pues sacas un guardado No puedo A ver Acaba de guardar esto Pero hazme un guardado Por favor Ahora sí No, no, no Le he dado a hablar Sin querer Ah, bueno Eres el más anciano De los Jarls ¿Verdad? Este no va a aceptar El cargo El cargo A esta me le corresponde Ser rey O este es ya el de otros sitios Que no me he enterado Hay noticias de Hay noticias de Hindarsfall ¿Qué es lo nuevo ¿Qué es lo nuevo en Hindarsfjall? ¿No? Lufthedon Está en ruines El jardín Ha sido devastado Y ahora Debemos lidiar con Lufthedon En corto Todo es Vale Eh Bueno Sea lo que sea Este no quiere Aceptar Cargos ¿Y este nos habla? ¿Cuál es tu relación Con Cratch? Los Uncried Nos robaron Las tierras De eso Hace tres siglos Eso no cambia El hecho De que no tenían Derecho a hacerlo Es lo que siempre pasa ¿No? Me saldré De los Ardeskele De Cratch Y de su descendencia O sea Que este Está aquí en la fiesta Pero me parece Que Es totalmente contrario Porque Te llaman El loco No se está a qué punto Este es el loco Se lo hace Parece un capullín Impresionante Bueno a ver Nos quedamos a solas Con Jennifer Que es Nos quiere decir algo ¿Vale? Al laboratorio de Arminio A ver A ver Al laboratorio Lo de ser amable Yo creo que A ver A ver Si Jennifer Nos dice Que hay que ir Pues vamos Pero Dale Buscamos un objeto La máscara De Uroboros La necesitaremos Que cara Ha puesto Gerard Que cara de susto Ha puesto Gerard Fuera bromas Ha puesto el carajo Vale A ver Vamos al laboratorio A buscar la máscara De Uroboros O algo así Vaya Historia Vaya historia Pasos Le va todo elegante Gerard Con esa lúmica Guardias Escóndete Detrás del tapiz Detrás Un momento De cercanía Típico momento De cercanía Ahí Cuerpo a cuerpo Un cuerpo a cuerpo Ahí con Jennifer No te lo digo yo Es que Se olía Se olía la agua Los van a pillar Los pies No Bueno 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 Cómo se la sabía Yennefer Ahí la de la La de la alfombra Que guapa misión Vale Nos va a costar abrirla Sorpresas En fin ¿Ves los cuervos? Los espías de Arminio Señal de que estamos cerca De su laboratorio También percibo Un aura mágica Nítida La ventana Tiene una cornisa En el exterior Podemos pasar Es decir En vez de entrar Directamente por la puerta Vamos por la Ventana Exterior Mira que vista Ese ha teletransportado Wow Mira 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 Que momento Vale Pues A ver Nos ha dicho Ah la cornisa Aquí 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 ¿Tiene ese sateletransportado? Nosotros saltamos ¿En serio Que es así De fácil? Y ya estamos dentro Pues vaya seguridad De los cojones Que tiene aquí El laboratorio ¿No? Si tiene Una ventana abierta Es un pedazo de balcón Bueno Hombre Hemos pasado Una zona En la que había guardias A ver Cámbiate por favor Que quiero Porque no A ver Quiero la antorcha Porque no se pone Porque no se me pone La antorcha Por favor No la tengo puesta Ah No tenía puesta ¿Por qué no tengo puesta la antorcha? A ver Por favor Antorcha Ponme la antorcha Aquí ¿Por qué no la tenía puesta? Ahora Ahora Vale Dame antorcha Un lobo ahí A ver Jennifer Dime algún oso Explora la habitación Misteriosa Con tus sentidos de brujo A ver este oso No salía eso Examinar Vale Este ya está Hay que ir examinando Todos los bichos Siguiente Este Este lobo No Ah Sí Sí A ver Gerald Examínamelo por favor Parece vivo Parece vivo Estos ya están En el otro lado Había que examinar estos No Estos ya están Ya no están en rojo Estos tampoco O sea Hay que examinar Cada tipo de animal ¿No? Vale Un cuenco Una puerta Pues examinamos el cuenco Una palangana Para la teleproyección En la superficie Aparece un reflejo De armenio Amigo Como una especie De Pues eso De De visión ¿No? Y aquí Puerta Me he cortado Que mal rollo ¿Qué dices? ¿Qué dices? Pero no No tengo nivel Para esto ¿Qué nivel Tienen los bichos? No entiendo nada Ya veis que no me sale El nivel De los bichos ¿No? Tienes Qué guapo Tú Como que apenas Me quitan vida Uno menos Queda alguno Otro ¿Qué dices? Es que Fijaros Cómo se ve Todo Estoy flipando Por el tipo De Es como que Nos hemos cortado Con algo Y estamos viendo Visiones O realmente Está ocurriendo Estabas alucinando Fuiste por los animales De armenio Blandiendo tu espada Hemos flipado O sea que en la puerta Había Algo Que nos ha hecho Un veneno O un alucinógeno O algo ¿No? Habrá sido Extraño Por fin Has sacado partido A tus años De riguroso Entrenamiento En Carmore Has vencido A casi Todos Los animales Dissecados La puerta Está abierta Vale Lo vamos a ir Dejando gente Si os parece Entonces Los animales Aquí Están o no Están Sí 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 Los animales Están Es decir Lo que Hostias Lo que he hecho Ah no Están reventados Están reventados Claro Claro Me los he reventado Pero yo he flipado En mi mente Estaba flipando De que me estaban atacando Y estaban vivos los animales Y en realidad Estaban todos muertos Pues mira 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 Como Mira Como los he dejado Que estampa Vale gente Pues vamos a dejar desde aquí Este capítulo Número 34 De The Witcher 3 Wild Hunt Espero que os haya gustado Continuamos de aquí En el siguiente Un abrazo Súper fuerte Para todos Darle like al vídeo Si os ha gustado Y compartirlo Con vuestros colegas Que se agradece Un montonazo Y mil gracias De todo corazón A estos pedazos Grandes Que pasan por pantalla Que son los miembros del canal Nos vemos en el siguiente Gente Chao ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.